Capucú También su clima es preferido por radicados que están acá Cerro La Virgen tan generoso, me va al pueblo su yepea Allá en su cumbre, verde y frondosos, de bote fuera, boya, yaipa Gardín de flores, suave y flagantes Capucú, mitad cuña por arrendar Chicas hermosas y arrogantes Por las estrellas, manteña, boya Hoy me aveíñan un beugüero, pusero fleitas a pintura Cerro, campanas, cerro, sombrero, su antigua historia o perdura No te quedas en satura, balotero, guare, tu minas fue Y tan cerquita, cubo, pitaba, la hermosa bruta, ya guare, te cua Papi, chapao, cereja, tabao, jugo, moiru y tapeceré Ay, supe, cuera, jata, moñaba, paso, te cuesta, ya guare Gardín de flores, suave y flagantes Capucú, mitad cuña por arrendar Chicas hermosas y arrogantes Por las estrellas, manteña, boya, ya Música Hoy me aveíñan un beugüero, pusero fleitas a pintura Arigü mi piropisa, humo, piropuña, de corazón Capucú, zona preciosa, cuna de aprecio y caridad Todas las chicas son cariñosas, llenas de encanto y de bondad Gardín de flores, suave y flagrantes Capucú, mitad cuña por arrendar Chicas hermosas y arrogantes Por las estrellas, manteña, boya, ya Gracias por ver el video